¡Embustero! ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no venimos en buen momento. ¡Oh! No sean bobos, queridos. Pasen y siéntense. ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? ¿O quizá buscan alojamiento? Tenemos habitaciones reservadas. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Los señores Lee y Kenway, ¿verdad? Mandaré que suban su equipaje. ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad. Señor, William Johnson. Es un placer. Impetuoso, pero es buen chico. Tengo entendido que piensa organizar una expedición. Hay un emplazamiento de los precursores en esta zona. Necesito su conocimiento del lugar para encontrarlo. Por desgracia, me han robado mi investigación. Sin ella, no le serviré de nada. La recuperaremos. ¿Alguna pista? Mi socio, Thomas Hickey, ha realizado algunas pesquisas. Es muy ducho, aflojando lenguas. Bien, dígame dónde encontrarlo. Intentaré no acelerar las cosas. Se rumorea que unos bandidos se han afincado en un recinto al suroeste de aquí. Lo más probable es que esté allí. ¿Charles? Señor. ¿Debemos irnos ya? Desde luego.